Contento y alegre, contentos y alegres estamos todos y contentos y alegres es que desde la semana pasada que cayó en nuestras manos, gracias a una gestión que hizo la niña Juliana, cayó en nuestras manos el cuadro que está puesto en nuestra pared, en nuestra alegría. El cuadro del car, que nos está decorando toda la casita de carnaval. Oye, me persigue esta posición aquí, Poncho, Poncho, me persigue esta posición. Yo te dije que no te hicieras desde ahí porque se te veían como los cachos tuyos. Donde me muevo, donde me muevo, ahí, ya. Y la niña me dijo, bueno, sí, mira, tinta un timpum pan y aquí está. Pero, para que vean ustedes las cosas de la vida, el artista Carlos Villabón, el autor del cuadro, andaba de viaje. Sí. Estaba de viaje. El muchacho, que además es del Espinal Tolima, ciudad escenográfica de muchas telenovelas que hemos hecho ya en el Espinal, el tipo, que es un tipazo, apareció. Un caballero. Un caballero de la mesa redonda. Caballero del arte. Y qué tipazo. Qué tipazo. Ya lo conocí, el que todo no... Pero vino acompañado. Vino, pero... Vino con un poco de niños y un poco de señoras y un poco de cosas. Pero le hicimos la invitación, más allá de uno, con toda la familia. Está aquí en Barranquilla y pronto, tan pronto, como llegó, nos comunicamos con él. Les mandó muchísimos saludos, les mandó muchos besos y que va a estar aquí en 5, 4, 3, 2, señores y señores. Un aplauso para Carlos Villabón. Un aplauso para Carlos Villabón. Una gran familia, familia política, familia que me da... ¿Cómo se llama política? Oh, que estamos en el Edgarán. Sí, sí, no, 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 no. Es más, de una gran familia, realmente yo la llamo familia política, pero la verdad es un gran pedazo de, digamos, de la parte de mi padre, quien la verdad me acoge como si realmente fuera un hijo. Ah, la familia política esa... Política, ya que este es un adoptado de acá y un adoptado de Barranquilla también. Sí, sí, exactamente. Bueno, hay una cosa muy clara. En el Espinal, la temperatura es igualita a la de aquí. En Tolima es caliente y en el Espinal es bien caliente. También es. Y al Espinal, al Espinal hay otro municipio que le gana en calor. Es el único lugar en donde yo he visto que los mosquitos no vuelan. Caminan buscando sombra. ¿En dónde? Caminan. Suárez, Tolima. Suárez, Tolima. Suárez, sí, sí, sí. Bueno, yo soy efectivamente en el Espinal, Tolima. Mis padres viven allí y, bueno, pues es la cuna de donde, pues, obviamente donde nací, donde he sacado y he extraído parte de mi infancia y parte de mi vida que también se ve reflejada en mis piezas. Y reflejada en tus piezas, toda esa, porque aquí tenemos un cuadro que hace alusión al carnaval de Barranquilla. Vivir en el Tolima y esa conexión que tienes con la costa. Sí. ¿De dónde sacas todas esas herramientas para pintar? La verdad, siempre estaba muy conectado con la parte, digamos, del carnaval. La verdad, me considero alguien muy extrovertido y muy conectado con la gente. El año pasado tuve la oportunidad de estar aquí, el año antepasado, en una exposición que tuve aquí en una galería muy conocida en la ciudad de Barranquilla. ¿Cuál? La Galería Bohemia, Bohemia Centro de Arte, y bueno, me invitaron a tener una muestra allí con más de 18 piezas. Y esta es una pieza que estuve el año pasado haciendo referencia al carnaval de Barranquilla. Es una obra que se llama Desafiando la Muerte, que es la que tenemos ahorita en el set, y ha sido muy llamativa, digamos, al barranquillero, sobre todo en esta ciudad que me ha cogido tanto. ¿Y llamativa por qué? Porque, digamos, el barranquillero es energía, es movimiento, es color, sí, por eso quizás Barranquilla y la zona costera es la que más me ha, como que me ha inspirado, exactamente. Vemos que es un arte, pero ¿cuál es la técnica que utiliza? Bueno, cuando yo inicié con estos trazos, empecé a manejar toda la parte de color, sí, pero la técnica como tal yo la bauticé curvismo, sí, cuando yo la llamé curvismo, pues porque la llamé de esa forma porque todos los trazos eran de contorno oscuro, color negro, entonces, pero muchas han salido o han nacido nuevos nombres o nuevos títulos a la técnica. Entonces, muchos dicen que parecen burbujas de color, otros lo asimilan que algo de pop art, sí, pero como tal yo la bauticé de forma de curvismo. ¿Y quiénes son tus modelos? Bueno, los modelos realmente es una representación, es una representación que el modelo realmente no existe, sí, es una representación donde... El paseo típico del espinal, digamos, era cada ocho días ir al río con mis padres, sí. Sí, entonces, era como la combinación de ver a tres niños en un río, sí, en una quebrada, donde el agua les llega a los tobillos, sí, y poder corretear, digamos, los animales, digamos, el río quedaba muy cerca a la casa de mi abuela, sí, eso quiere decir que lo que hacía yo cuando llegaba, la primera actividad que hacía, era ir a corretear las gallinas, los patos, los ovejos y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso fue lo que quise plasmar en esta pieza, sí. O sea, también sé que... ¿Cómo se llama esta pieza? Persecución, persecución. Persecución. También sé que haces retratos. Sí. Por lo menos si yo quiero que me pintes a mí, ¿cómo tengo que hacer? Por lo menos estos que están aquí adelante, ¿son de algún retrato? Sí, la... ¿Cómo se llama? Sí, como tal la silueta, siempre me va a hacer, digamos, una silueta, sí. Yo lo defino, digamos, que toda la... está muy... tiene como muchos parces de color, con lo que yo le llamo que es un relleno, sí, y está anotado por unas curvas, pero digamos, si yo te quisiera pintar a ti, y el primer paso, yo te digo, Juliana, lo que tienes que hacer es tratar de... pondría como algún accesorio, una pañoleta, porque mis rostros están casi que enfocados a que las niñas, o algunos niños también, tengan algún manto. Eso es lo que te sugeriría, y te daría mucha fuerza en los ojos, que es lo que más causa atracción, digamos, en mis pies. Carlos, dime. ¿Esta técnica, entonces, es lienzo? Lienzo, acrílico sobre lienzo. Acrílico sobre lienzo. Acrílico sobre lienzo. Y la técnica, entonces, se llama curvique. Curvísimo, de curva, donde todo el contorno en color oscuro es negro. Bueno, esta que estamos viendo aquí, esta grande, ¿qué es? Esa es una niña de la... se llama niña de la manta, sí, donde a veces utilizo o tomo escenas muy, muy pocas de energía, sí. Digamos, aquí vemos una niña que se encuentra en una posición muy triste, como quebrantándose, nostalgia, sí. Pero lo que hago con esta imagen es recargarla de mucho color para que se vea mucho más contagiosa que el espectador. Pero es un contraste, es un contraste muy, muy grande, porque lo que tú dices, se ve muy triste, muy triste la niña, pero el colorido del cuadro es impresionante. Entonces, es raro. Así es. Bueno, y... Sí, dime. No, que estaba viendo ahora la imagen en pantalla. Y primero hay... podemos ver que hay unos círculos. Primero, primero haces los círculos y luego dibujas a la niña. Bueno, esa es una pieza muy particular porque es la única que he hecho con círculos. Incluso yo trato de evitar los círculos porque a veces en mis piezas quisiera que fueran muy pocos los elementos geométricos que existen en las piezas. Los círculos fueron algo de que me generó como... Lo que sentiste en el momento. Exacto, lo que quise transmitir. Pareces con burbujitas de color y de pronto. Exactamente. Muchos, como les comentaba ahorita, muchas personas piensan que, como mi técnica, porque no lo llamo burbuje o algo así. Pero realmente para mí ese curvismo, por lo mismo que he explicado ahorita. ¿En qué momento? Son los curvos que están en un color escuro. En el cuadro de los niños, persecución, también vemos muchos colores que en realidad no existen. No existen en la realidad, exactamente. Digamos, en el medio del arte, por lo que más me caracteriza o me identifican, es como mi sello, es el color. Por saturación de color, tratar de que la realidad, cargarla y casi que sobrecargarla con el color, ¿sí? Hay colores muy fuertes, hay colores fluorescentes, hay colores morados, magentas. La verdad, es una gama de colores infinita y es bastante grande. Pero, Chisme, ¿cuál de los dos eres tú? Porque la otra es una niña. Bueno, la verdad, sí, la niña, la verdad, pensaría que sería el ideal del centro, sí. Ah, bueno. Yo creo que sería el del centro y, bueno. El más recochero. El más recochero, la verdad, pues eso dicen mis amigos, sí. ¿Cuándo empezaste a pintar? Empecé a los ocho años. Mi primer pieza fue pintada en el 91. Es una pieza que conservo y cuido mucho. Muy apreciada también por mi mamá y mi papá. Es una pieza que aprecio mucho y desde el 91 inicié pintando lo que todo artista inicia, seguramente desde muy pequeño, a pintar realismo. Mis boegones, mis manteles, mis paisajes. Amo, amo hacer paisajes. Y aquí estamos viendo unas imágenes de otro tipo, de otras pinturas. Esto es una calle. Esto es arquitectura de Venecia. Es arquitectura. Inspirada, digamos, en alguno de los canales de Venecia. Estos son mis paisajes. Mis paisajes son muralistas. Pero ya esto es totalmente diferente a la técnica que se llama. Exactamente. Eso fue con lo que yo crecí, el óleo. El óleo con la espátula es una técnica que se llama muralismo y con la cual la sigo ejerciendo. Eso está divino. Esto es una pieza que también se llama paseo en bicicleta. Es una pieza al óleo completamente espátula. ¿Existe este paisaje? Ese paisaje existe en Francia. En Francia. ¿Y esa es una bicicleta? Esa es una bicicleta, sí, como un parqueadero de bicicletas. Sí. Esa es casi, podría decir que es uno de mis pinitos, de mis primeras piezas que hice a la técnica que en la que hoy día me desenvuelvo. Estamos viendo aquí, ¿cuál es esto? Ese es el Big Buda de la isla de Lantau, en Hong Kong. Sí. Ese es otro tipo de muralismo que, y lo sigo haciendo, como les he comentado ahorita. Este es un espectáculo, pero esta pieza en vivo es impresionante. Sí, es una pieza llena, llena, llena de color, muchísimo color. ¿Esto quién es? Esta es, se llama En un país equivocado y aparece La mujer maravilla como diciendo carambas. ¿Y eso es el conejo de la bandera? Y eso se llama Cultivo de Amor, que es una de las piezas que para mí es una de las, llamémosle así, como la mejor pieza lograda porque es un sello muy mío, ¿sí? La verdad, costumbo utilizar gafas de sol, entonces la verdad quise llevarlo, interpretarlo. Es como si fueras tú. Sí, eso dicen también. ¿Esto es de moda? No, eso se llama, bueno, ya pasamos, esta es la pieza que encontramos aquí en el set. Que nos está decorando de carnaval todos los días. Exactamente. ¿Tu mamá te regañaba con ver así que tú pintabas paredes, pintabas de todo? Bueno, yo era feliz cuando le decía, mamá, cómreme cartillas para colorear y todo ese tipo de cosas y ya feliz comprándome y no, siempre me ha apoyado, mis papás han estado conmigo siempre. Pero yo creo que tu mamá te debió haber enmarcado, fue una pared que pintaste de primero. Y no fue en el 95, sino antes. Sí, 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 la verdad fue así. Me encanta esa, me encanta esa. La anterior, sí. Mira eso, qué divino es este. Están muy, muy, muy hermosos estos cuadros. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, yo actualmente soy radicado en Bogotá. Yo trabajo aquí con la Galería Bohemia. También pueden visitar mi página web que es www.lavilladebon.com. Allí pueden encontrar parte de mi trabajo, de mis exposiciones, donde he expuesto, las galerías con las que trabajo. En Instagram, la Villa de Bon. Y en Twitter también, la Villa de Bon. Si quieren comprar alguna de tus piezas, te escriben por tu página. Por correo, exactamente. Por correo. Así es. No, son costosos. Oye, mira, que estaban, en cuanto a precios, la idea es... Por caras, son costosos. Son costosos. Bueno, estaban diciéndome, Carlos, ahorita por allá afuera, que si alguien te manda una fotografía, tú podrías hacer algo así con ellos. Bueno, la verdad, lo que yo trato con mis pies, digamos, de retratos, es no lograr casi que el realismo un retrato, ¿sí? Sino llenarla de muchos parches, como lo vemos aquí, casi que de burbuja. Lo que pasa es que de lejos tú la ves y se ve la forma de la persona. Cuando tú te acercas ya se ve diferente. Así es, así es. Se ve muy diferente. O sea, pero digo, o sea, si tienes que tener el modelo ahí. Sí, le den vivo o si me envían la foto, claro que sí. Si es modelo o mujer, mejor. Mejor, claro que sí. Y poder, como les decía ahorita, poder tratar de ponerles una manta donde pueda esa manta cargarla de color, sí. Entonces... Le hice un retrato a Nachito, al hijo de mi amiga, y es un espectáculo. Incluso aprovecho para enviarle un mensaje a Marcela Sierra, mi Yupita, un abrazo, muchas gracias. Espero me estés viendo. Sí, hice un retrato al hijo de una gran amiga. ¿Y cuánto tiempo te tardas haciendo esto para saber uno cuánto tiempo te tiene que quedar quieto? No, digamos, en promedio, una pieza de esta se termina en cinco días, seis días. Ya una pieza más grande como la de persecución, pues ya me demoró mucho más tiempo. Ok, bueno, Carlos, hermano, muchísimas gracias. Gracias, gracias, espectacular. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué vas a hacer este viernes? Este viernes, no sé. ¿Hoy? Ah, hoy es viernes. Yo estaba bajando como corrido de tiempo, no sé la verdad. ¿Te tengo plan? Sí, de una. ¿Te tengo plan? En el parqueadero del Metropolitano, viernes de reina, porque viernes de María Margarida de Granado, que es la regla de Carnaval. Claro, a lo que venimos. Viviste cuando era, llegaste cuando era. Perfecto, por allá vamos entonces. Llegaste, vamos para allá y para que nos vayamos calentando motores para esta noche, nos vamos con musiquita, señores. Buenos días, niños. Buenos días, niños.